Gracias por ver el video En este argumento, los poderes de la música, un tema que derivó directamente del problema al que se enfrentaron los nuevos humanistas para ajustar la música al significado del texto, cabe apuntar que el misterio que rodea las presuntas cualidades críticas de ciertas escalas o melodías perdidas ha sido siempre eso, un misterio, algo sobre lo que no tenemos siquiera ideas o analogías con las que abordar la cuestión. Esta era ya la situación en tiempos de las autoridades que se citan al respecto cuando el tema aparece en los libros de Historia y de Platón y Aristóteles. Como prueba el fragmento anónimo del siglo IV está en el anexo. Un fragmento anónimo del siglo IV y también las palabras de Filodemo de Ganara casi cinco signos después, dos críticas feroces a los músicos, malos músicos, nos llama, que decían los eruditos que defendían estas teorías en aquellos mismos tiempos. Dicho de otro modo, el tema de eruditos entre los antiguos era uno de opiniones y no de hechos y los hubo convencidos y escépticos e incluso indiferentes, tal como sigue ocurriendo hoy en día. No estamos negando aquí la influencia de la música en la función cerebral, sino los términos en los que estos argumentos fueron utilizados en cualquier tiempo en lugar. Por lo demás, dos de las voces más autorizadas en el estudio de la Camerata Marti y de la Revolución Cultural que supuso para la música occidental la implantación de sus ideas, Claude Palisca y Ruth Kass, dudan de que estos personajes cultos y refinados tomasen en serio ideas de este tipo, pese a que el hermetismo y el esoterismo fueron corrientes igualmente vivas dentro de la sociedad intelectual del siglo X. Gracias por ver el video.